1, 2, jale, venga Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuates y Negadín Hoy traemos el canal, experimentos con Coca-Cola Así es, hemos visto y hemos checado algunos experimentos muy chingones con Coca-Cola Todo lo que puede hacer esta porquería de rey ¿Qué dijiste? Repítelo puto ¿En serio? Y para muchos de ustedes ¿Cuál porquería pinche mucho? ¿Tú por qué eres fit? ¿Tú por qué eres mamado? A la verga mucho con tus pinches comentarios La Coca-Cola no sirve, chavos, es malo La verdad no es porque yo estoy mamado, pero es de los refrescos que traen más azúcar Pero bueno, no hablamos de nutrición en este canal Vamos a hablar de experimentos con Coca-Cola, Negadín, Negadín, Chaquetín, Experimentín Vamos a hacer un experimento muy chingón, chavos No se vayan porque va a estar de pelos Bueno, ya que no me dejaste tomar la pinche Coca-Cola Voy a hacer el primer experimento del día de hoy Supuestamente estas madres y las agitas y las golpeadas en el piso huelan Y yo quiero ver si es cierto ¿Tú crees que sea cierto? Es el primer experimento de Negadín que vamos a hacer Bien, 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 bien Venga, venga, alejate más, alejate que no te acabas de ganar De acuerdo, como cuando traes una buena chaqueta Sucio, puerco, marrano Bueno, le dicen Negadín, Chaquetín porque es un experto Ahí está, Negadín ¿Estás listo? Una Dos Dale Venga No reventó, güey Está muy cabrón esta mierda No reventó, mira Nada más me batí todo, güey El primer experimento de Negadín Bueno, amigos, ya vieron el primer experimento de Negadín, Chaquetín Y la verdad que no estuvo tan mal, güey Estuvo bueno, estuvo bueno para experimentar Vamos con el segundo experimento, amigos Que va a ser un reto de quién puede tomar una coca con un mento ¡Su puta madre! Todos los expertos lo pueden tomar ¿Tú qué piensas, Negadín? Yo siento que no van a poder porque sube esta madre Pero bueno, yo traigo mi concunzarte Perdón, Daniel Yo traigo mi cor... Traigo mi concunzarte Ya cabrón, hable bien Concunzarte Se le estaba la lengua Mira quién lo dice Concunzarte TV Adileria Yo traigo al concun... Al concun... Al concun... Ya basta Ya se me pegó el Negadín, Chaquetín Alguien súper fiel, alguien que la verdad no creo que me falle Porque creo que le va a hacer paro a la lengua entorna Traigo al Chacortín, Chaquetín ¡Arre! Vamos, vamos, a ver, güey Vale, entonces, amigos, los dejamos con la Sonia y con Chacorta ¿Chacortín, listo? Arre Sonia, lista Le voy a entregar, le voy a entregar un mento a cada uno Concursantes, ¿están listos, Chacorta? ¡Listos! Sonia Lista, lista, lista A cuenta de tres Una Dos Tres Con el Chacortín, sí pudo, mira, sí pudo Oye, yo creo que ese mento no estaba tan fuerte Sí, es cierto, güey, este mento como que está muy débil Necesitamos dos mentos mínimos para poder sacarlo ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿A la mierda, güey? ¿Sabes qué hizo el efecto? El efecto fue que se explotó acá Acá no tanto El mío sí explotó, pero se me fue El mío sí se le siguió más Neadín, vamos con el tercer experimento Este sí viene de lo más bueno Este sí viene de lo chingón, güey Así que, vámonos, chicos Neadín, el tercer paso, el tercer experimento es Hacer unos hoyos para enterrar lo que son los tubos de PVC Vamos a ver si en verdad sale mucha espuma Como se ve en otros videos Vamos a ver si en realidad sirve este experimento Y no fallamos, Neadín Porque, pues, obviamente tiene que salir a la primera, eh O si no es que le pueden otra cosa, güey O puede tener que tenga su truco, su chiste Pero lo vamos a hacer, vamos a hacer el intento Y a ver qué sale Pero luego que traes un chalán, ¿verdad, güey? Chalanazo, chalánazo, güey Ah, es hondureño Catracho, catracho, papi Catracho forever Bueno, chavos, ahora toca tapar esto Para que la coca no se filtre tanto Así que le vamos a poner unos buenos vergazos Para que tape bien Y como no encontramos pegamento para PVC Vamos a improvisar un poquito Ah, con cinta a aislar Así que le vamos a poner un poquito de cinta Para que no se salga nada Eso, eso, eso Ya con eso, pues, obviamente no va a haber filtración en el tubo Donde, para que no salga la coca, ¿no? Ahí está Listo el primero, mira Por si las moscas, ¿no? Eso Le ponemos aquí un poquito A ver Ahí está No quiero que este experimento falle, Neadín Este no va a fallar Este va a hacer salir bien Este es tu ídolo, el mío no. El mío ya no. ¡Suscríbete al canal! Sí, güey. Te le vamos a meter un vergazo, ¿sí? Para que... Ahí está. Para que no haya fallas. Ahí está, ahí está. Este va a estar bueno, ¿eh? Este sí va a estar chingón, ¿eh? Ahora sí, nada más queda enterrarlos y pues hacer el tercer experimento. Vamos a ver cuál de todos es el mejor, güey. Eso. Amigos, ya está casi el primer tubo de PVC. Realmente ya se está enterrando. Nuevadín, aquí va a ir mucha coca. Este, por supuesto, pues es más delgado. Sí, güey. No, güey. Seguro que sí es, güey. Primero las cocas. Coca y al final el bicarbonato. Voy a seguir tu consejo, güey. Sí, sí, viente. No, ayúdame. Despacio, 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 magia. Lo van llenando. Ahí está. Despacito. Como que estuviera sirviendo una chela. Vale, vale. Están poniendo. Que se llenen, güey. Sí, le vas dando de ladito que caiga aquí, güey. Como una caguama, ¿eh? Exacto, para que no. Mira. Que te veas fue caguamera en sus tiempos. Ah, sí. Cruzadito, cruzadito, cruzadito. Dale, Nadine, dale. Cruzadito, cruzadito, cruzadito. Cruzadito, cruzadito. Mucha coca, mucha coca porque, mira, es un tubo muy largo, mira. Ahí, 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 tranquilo, tranquilo. Lástima, lástima de coca. Tranquila, tranquilo. Ahí va, ahí va. Es, mira, ¿sabes qué? Como una caguama, el tosme. Sí. Así como caguacita. Y que sí, de preferencia, este, mira. Este toque aquí para que no. Ah. ¡Oh! ¡Oh! Aquí, aquí, aquí. Sopla, sopla. Que baje, ahí está. Es que está subiendo la espuma, el gas, todo el gas está subiendo. Sí, porque yo no creo que con seis litros se llene esta madre, güey. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ey, pero va a estar lleno este pedo de guicho. ¿Lleno eso? Casi lleno, sí. Casi lleno, ah, bueno. Ha llegado el momento, chavos, en ponerle el bicarbonato a este tubo espectacular. Ey, pero espérate, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Bien, pebera, primero. Sí, tranquilo, tranquilo. Mira, yo sé lo que hago. Mira, aquí lo trae bolsa. Se lo pones en chinga, no hegado, ¿viste? De un vergazo. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, están listos. Están listos. Están listos. Venga. Una, dos, tres. Todo, todo, todo. ¿Está el de eso? Ahí, no, güey. No, güey. Mira, mira. Ahí va, pero viene, 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 viene. No, no, ahí quedó. ¿Sabes qué? No, la güey, güey, está bien. Señor, ¿qué pasó aquí? No, valió verga, no estás viendo, pues. ¿Eh? Está mal. Es que no era así, güey, ¿viste qué te dije? No, 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 ya. No era así, güey. No salió mucho como esperábamos. Esperemos y el tuyo, güey, salga chingón. No decepcionemos a la gente, ¿eh? La coca. Te viste tanta coca, vea. Dale, vamos a hacer con globos esta, vamos a hacer con globos para que no falle. Bueno, Din, esto experimento está muy raro. Pero, mire, amigos, le vamos a dejar un pedacito del video. Los ingredientes que ellos le pusieron y la verdad es que estamos poniendo los mismos, pero no da el resultado. Yo creo que hay algo detrás de ese experimento que hace que salga el gusano. Creo que el estafador resultó estafado. Amigos, ¿y saben qué ingredientes son? Déjennos bajo la caja en los comentarios. Wiching, es esto, le están poniendo, te están mintiendo. Y pues, obviamente, lo vamos a volver a intentar. Lo vamos a volver a intentar, pero ahora sí, como ustedes nos digan, ¿eh? Ahí en casa. Venga. ¿Qué pichas de carbonato o no? No. Con esto, güey, con esto nada más. A ver. Si con esto no funciona. Es mentira lo de carbonato que comento, güey. Yo soy Winguicho y esto es Experimento de Gusanos. Qué verga. ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. No falla. No, güey. ¿Sabes qué? ¿Vieron? No, sabes, güey. Reprobados en química. Cero, marcó el tablero. Ahí está. ¡Caldito gusano! No, eso es pura mamada, güey. Metimos los ingredientes adecuados y no salió, güey. No salió absolutamente nada, no. Quedamos engañados. Quedé todo sucio. No mames, güey. Morir les falta engañados y están calitos. Es mentira, pero ¿sabes qué? Te tengo otro experimento más chingón. Vente. Vamos a hacer un experimento bien chingón. A ver, güey. Se llama. Es una cagada, no salió. No salió esa cagada, no salió. Es una pinche casaca. Güey, no mames, bicho, estoy decepcionado. Chécate, esto se llama el misil. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. El misil. A ver. No, yo primero, yo primero. A ver. Una, avanta, avanta. Una, dos. ¿Qué? Ahí está. ¡Oh! ¿Qué? Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, no! 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 ¡Pedimento! ¡Oh, no! 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 Bueno, pues, si quedan primero, salió, güey. Salió. El misil, visión cumplida, Nagadig. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Mira, Nagadig. Como químicos, somos malísimos, o no sé si nos engañaron, pero la verdad, juro que seguimos las instrucciones, tal y cual, como estaba en los videos. Le voy a preguntar a mi hermana, ella es química, güey. A ver si es cierto. Le voy a preguntar a ella, güey. Hasta luego te acordaste. Ahorita me acordé que tengo una hermana química, güey. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Mira, ya habíamos hecho un mejor experimento así con coca de aventar o algo. Pero bueno, será para el siguiente video hacer un experimento, esta vez que sí no falla, amigos. Así que si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por hoy, amigos. Yo soy WinWincho. Y el nuevo. Te veo. Adiós. ¿Qué? ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Oh!